Tu mueres como los demás, un buen día y a un día, 45 aniversario, te celebras el corazón, habéis cambiado vuestras vidas, con mucha fuerza y mucha fuerza. He sido trabajadora de Aspace y quiero felicitaros en los 45 años de vida. ¡Un saludo! Felicitaros por Aspace, por vuestro 45 cumpleaños. Sin lugar a dudas ha habido mucha gente que ha estado trabajando durante todo este tiempo, dándonos ejemplo y haciendo de nosotros una sociedad mejor y mejores personas. Hablo de mí, hablo de mí, aunque a veces no me ven. Hablo de que quiero aprender. Hablo de ti, hablo de ti, que me ayudas a crecer.